Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestán y les cuento, Fortnite está cambiando una vez más, pero esta vez les resultará muy familiar a los fanáticos de toda la vida. El juego acaba de lanzar su última temporada, que ha sido denominada Fortnite OG. Según el desarrollador Epic Games, el juego se actualizará periódicamente a lo largo de la temporada y cada actualización importante traerá una fase diferente del pasado de Battle Royale. Para empezar, Fortnite OG se centrará en el capítulo 1, temporada 5. Eso significa el regreso de Tidal Tower, trayendo de vuelta armas clásicas como el rifle de asalto, la escopeta automática o el rifle de caza. El resto de OG profundiza en los capítulos siguientes. El 9 de noviembre habrá una actualización temática de la temporada 6. El 16 de noviembre abordará las temporadas 7 y 8, y el 23 de noviembre cubrirá las temporadas 9 y 10. También parece que la temporada volverá a recordar algunos de los eventos en vivo que definieron ese periodo del juego, como el cubo rodante, el volcán en erupción o el agujero negro que acabó con todo. Fortnite OG durará solo 4 semanas, debido a esto, el pase de batalla, llamado aquí pase OG, contará con 50 elementos desbloqueables, la mitad del pase normal, pero aún costará los 950 V-Box normales. Para más información sobre videojuegos y tecnología en general, te invito a suscribirte al canal, y también puedes dejar tu comentario y un gran like, eso nos ayudaría muchísimo, y para contenido mucho más especializado en tecnología, te invito también a revisar nuestro servicio premium acá en YouTube. Yo soy Adolfo Pestana y me despido, hasta la próxima.